Los más ligeros caballos, señores, allí se ven desfilar, recuerdo al cielito lindo, al moro y al satanás, a la canucha y cantinflas, carabato y federal. Viene el cirujano de cuadra, Doctor González, viene por el lado derecho, ahí está Rodrigo contando el gran chaparrito campeón, ni una pérdida, vamos a ver, señorita, se le quita el invicto, viene con ese cuadra, Doctor González. Cristal Adriana, anímense, que el número 3 de número 6, 3 y 6, 3 y 6, 3 y 6. Ahí está el turno de García montando cirujano. Este potrillazo moro que ya entra en cinco años. Cinco, en cinco años. Ahí está el doctor González. Una disculpa, doctor. Doctor González es un pueblo de Nuevo León. Don Rubén, dueño de la cuadra. Doctor. Para montar en el hipódromo de las Américas de la Ciudad de México. Con dos eventos sanados hace quince días. Felicidades, ahorita García. Felicidades por ese gran apertura que se tenió en el hipódromo de las Américas y a otros cuatro caballos. Allí está Rodrigo, Rodrigo Vallejo, sobrino del gran Rodrigo Vallejo Vallejo. Allí está, votando. También tiene credenciales para votar en el hipódromo de las Américas. Y ahora se une el turnito García. Felicidades. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Se acabó la raya ganadora! ¡Se la lleva Silujano! ¡Y gana con blanco de pinto a cola! ¡Gracias! El Tostón es un caballo Que corre en la cuadra milo Sus dueños son tres amigos Fernando, Pupo y Juanito No sé dónde lo compraron Pero trae el hombre el morito Un caballo muy bonito Resalta en cualquier carril Lleva un historial ganado Y eso no hay que discutir En Long Star salió segundo En un claim de cinco mil Ha habido varias carreras Que en mi memoria han quedado De cuadra palma afamada Le salió en frente a un tapado Decían sus dueños sonrientes Que esta vez Esta vez hemos ganado El tesoro Al cartucho de Padilla También le sacó También le sacó un boquete Y una vez contra el tesoro Tu herradura Tu herradura se le pierde Como la palma Como la palma y Coahuila Y al rey de las cuatrocientas Luis Divanco montaría Luis Divanco montaría En un establo de Dallas Al tostón lo está entrenando El gran señor Milo Rubio Y quizás ya esté pensando En meterlo en más carreras Para que siga